Amigos, estamos de regreso y bueno, continuamos con la charla con el ingeniero Jesús Fabián Ortiz, representante de la tradición Olmeca y nos va a hablar de esta hermosa flor que tiene su historia esta manta, de donde la obtuvimos, pero a ver, platicanos. Claro, pues yendo a la parte de Marinalco, fíjate que conociendo unas amistades que me invitaron a una quinta allá, pasamos a una iglesia, está la iglesia de Soledad. De la Soledad. Exactamente, me llamó mucho la atención un símbolo, así como doble M, y dije bueno, ya estuve como se llama en la quinta y cuando estábamos viendo ahí en la noche fue algo espectacular porque estaba la constelación de Orión y entre nubes se formó la doble M, el mismo símbolo que vimos en la iglesia de Soledad. Sí, ahí está plasmado mucho y además nuestros antepasados eran unos completamente astrónomos, observaban todo el tiempo el cielo. Correcto, entonces salió la pregunta, bueno, ¿qué significa ese símbolo de la doble M? y uno de las personas dice, ese símbolo lo hemos visto en la catedral o en la principal que está ahí en Marinalco, entonces fuimos al otro día y cuando vamos y efectivamente ahí estaba el símbolo. Que tiene muchas pinturas hermosas en relación a Marinali. Por ahí va el asunto. A la señora Marinali. Es correcto, por ahí va el asunto, entonces nos comenta la guía que está ahí custodiando precisamente todas esas pinturas, que esas pinturas fueron pintadas por tracuilos, realmente abuelos anahuacas, que de una manera como de secretismo del conocimiento que ellos tenían y con el conocimiento nuevo que venía de los Fragrés, pusieron en las paredes y ocultaron mucha información ahí. Y el símbolo de la doble M, pues bueno, nos quedamos de que es el símbolo precisamente del emblema de la Sagrada Orden de María Magdalena. Entonces tienes a María Magdalena, tienes a Marinalco, que es un lugar de mujeres guerreras y la principal persona es Marinal Xochitl, que se quedó ahí, después de que yo me quedo aquí, a mí me llegó la información que aquí me tengo que quedar y a fundar Marinalco. Es correcto, entonces viene esa asociación donde, bueno, ella pues tiene un hijo que es Copil, que cuando viene aquí a México, a la Gran Tenochtitlán, cuenta la historia que el corazón de él cae en un lago y posteriormente de ahí nace precisamente el nopal, donde se posa la serpiente. Y donde fundan los Tenochtitlán, donde se funda Tenochtitlán. Correcto, la Gran Tenochtitlán, que ahorita es nuestro México querido, ¿no? Sí, nuestra ciudad. Nuestra ciudad, ¿no? Entonces, bueno, pero continuando con la historia de la forma, la firma del tranquilo, porque o sea, está pintando, dando realmente los mensajes, representan a Quetzalcóatl con el ciclotismo de dos delfines, pero le dan la forma precisamente de Quetzalcóatl, ¿no? Y van plasmando precisamente en la parte oriente, norte, poniente, y donde termina la pintura viene la firma del tranquilo. Y la firma del tranquilo, dando realmente el lugar de ese lugar, es una flor de ocho pétalos. Sí, y para nosotros les comentamos que Tlacuilo, es la palabra con la que se le reconoce a los pintores, pero eran pintores que así eran, documentaban toda la información, porque nuestro lenguaje, no existía el abecedario, era todo, era pictográfico, el lenguaje, entonces era su forma de dejar, escribir los libros con pinturas. Correcto, entonces me quedé muy sorprendido porque la firma del tranquilo está asociado precisamente con esta flor de ocho pétalos. Que está hermosa. Y bueno, y esta flor de ocho pétalos, cuando realmente fuimos a Malinalco, primero fuimos a Chalma, acuérdate. No, no, sí, ya fuimos a tu lado, pero fuimos a Chalma, porque se querían saltar Chalma, pero eso va a ser de otro programa, porque tienen que pasar a Chalma, a bailar a Chalma. Eso, fuimos a Chalma a dar un balón. A bañarse y a bailar. Y después llegamos a Malinalco, y llegando a Malinalco tomamos fotos, y bueno, al tomar fotos con las cámaras. La primera fue el regalo. Sí, realmente empezamos a observar que generaba una flor de ocho pétalos. Y ahí salen las fotos, y está real. Correcto. Sabemos que los celulares y las cámaras, ahí están, lo están pasando, la flor de ocho pétalos. Sabemos que el lente de la cámara nos ayuda a tomar lo que no puede ver los ojos humanos, tienen mayor sensibilidad, pero efectivamente ahorita están viendo una de las tomas de la flor de ocho pétalos, de color rosado, que es el color del Chacra de México, del amor que está acá. Y efectivamente nos llamó la atención que saliendo de ahí, luego, luego estaba esta manta. Y las personas vendiendo, todo lo que venden bello, estaba la manta así, saliendo de donde se tomó la foto. Correcto. De ese estacionamiento. Y bueno, pues no hay casualidades, hay sincronizaciones, y nos dimos cuenta que bueno, lo que estábamos tomando a través de los celulares, y que el lente lo toma de la cámara, pues estaba reflejándose lo que encontramos realmente. En las mantas que ahí yo las tenía. Y lo sorprendente, basando esta situación, es que la firma del Tranquilo es una flor de ocho pétalos. Tú puedes ir al convento que está en Marinarco, pregunta dónde está, tengo una foto que subí donde muestro precisamente la firma del Tranquilo, pero no sé, bueno, ahorita sería decirle dónde está, para que la busque, pero bueno. Pues no la buscamos después, y nos la invitan, y la compartimos. Y ahorita que termina el final, efectivamente su firma es ocho pétalos de flor. Y hay algún documento, o hay algo que diga, bueno, nosotros sabemos que es un fenómeno astronómico, que se ve cuando se está ocultando el sol, nuestros antepasados eran observadores astrónomos, todo era para la agricultura, para la energía, tenían sus cuentas, y entonces ellos sabían por qué la usaban, y además la reconocen, nos decían ahí mismo, en la India y en muchos lugares del planeta, no nada más aquí. Es una unificación. La verdad creo que tiene que ver con el aspecto femenino, el color rosado, realmente el color del amor, el aspecto, y lo que más me empató, bueno, estamos hablando de la casta sacerdotar de mujeres, de una manera, con el sincletismo actual, pues la parte de la sagrada orden de María Magdalena, que también está reflejado ahí en el convento de Malinalco, entonces, pues son muchas señales que se te dan. Sí, y además de María Magdalena, que bueno, igual y después me corren, no sé quién es, pero que se vaya quitando ese estigma, ¿no?, de que la prostituta reprimida, y que Jesucristo, el iniciado la perdonó, pero realmente no era una mujer que andaba con los discípulos, con los alumnos, con los discípulos de Jesús, y estaba aprendiendo, una mujer sabia. Pues si tú asocias la historia de Malinal Xochitl, también no la querían, porque era una mujer mala, porque era una mujer... Porque era una mujer rebelde, porque... etcétera, etcétera. Así es. Pero pues... Fue una gran mujer, ¿no? Una gran mujer, y tan está ahí que ha dejado, pues bueno, hay mucha documentación incluso hasta en las pinturas, en el lugar, y tan es así que todavía están los, dirían vestigios, pero ahí está el lugar de poder, y está lo que se llegó a construir ahí, a razón de que ella dijo, aquí me quedo y yo de aquí no me muevo. Correcto, así es. Y como dices, también la repudiaron, ¿no? Es correcto. Bueno, nada más, retomando el tema de la invitación a la Caminata Olmeca, nada más es recordarles que las fechas son el 12 de abril al 19 de abril, están invitados. Que se pongan en contacto contigo, nos puedes dar tus datos o teléfono. Claro, mi correo es 3olmeca, arroba prodigy.net.mx, y a través de Facebook está la invitación, Jesús Ortiz, también está la invitación, ¿no? También está en Ruta Olmeca, ¿no? En la página de Ruta Olmeca. También está en la página de Ruta Olmeca por Facebook. Y también en Facebook está el evento, ya el evento anunciado, y lo buscan como Caminata Caminata Olmeca, Caminata Olmeca, y el evento, y entonces también ahí lo pueden encontrar, y ahí está toda la información para que se contacten contigo. Así es. Y tú ya les das toda, allá nos vamos a ver. Claro. A esos lugares, Cate y Maco, imagínense, y los Tuzlas. Bueno, va a ser muy, vamos a resucitar los que necesitemos dar una resucitadita. Eso, así es. Pues, Jesús Fabián, muchísimas gracias por venirnos a explicar más ampliamente en qué consiste esta Caminata Sagrada, y que no nada más es un tour, ¿verdad? Para que ya desde ahorita se vayan preparando y la vayan a aprovechar al máximo. Entonces, pues bueno, ahí vamos a estar recorriendo el camino. Muchas gracias por invitarme. Pues, si quieres, lo que les quieras decir, despedirte del público. Pues, agradecer al equipo de trabajo de aquí presente, de Planeta 13, agradecerte por la invitación. Y bueno, están cordialmente invitados para esta Caminata 2014. 2014, ya llevamos 14 años caminando. Pues, me gustaría que fueran realmente y que vivieran. Otras personas ya han ido y han experimentado muchos cambios en su vida. Y bueno, pues ya ha habido hasta varios libros que han escrito de las Caminatas, ¿no? Y lo que se seguirá documentando, los tlacuilos modernos. Es correcto. Muchas gracias. Hasta pronto y bienvenido las veces que quieras. Gracias. Nos vamos a un corte, amigos, y regresamos con Talía Pacheco. Van a ver qué contraste, que nos platique por qué los zombies. Bueno, hasta pronto. Gracias.